Considerados los favoritos a consumir en temporada de cuaresma, los filetes de pescado, mojarras y camarones se ofrecen en las diferentes pescaderías del área metropolitana. Una de las más tradicionales, ubicada en la colonia obrera, recomendó prestar atención en ciertas características en las piezas de pescado. Que la galla esté completamente roja, es una de las características del que el pescado está fresco. Si tienes cama, que la escama esté bien adherida a la piel, que no se le esté cayendo totalmente y que no esté oloroso el pescado, los ojos tienen que estar totalmente brillantes. Tortitas de atún, romeritos o un filete de pescado empanizado o a la plancha son platillos que acostumbran preparar los católicos cada viernes hasta el domingo de resurrección. Si usted tiene planeado hacer las compras para estos platillos, puede considerar que los precios por kilogramos son accesibles. Se mantuvieron los precios, no aumentaron. Nosotros tenemos los mismos precios del año pasado, incluso de hace dos años. En esta tradición se puede ser flexible. Las familias que no tienen los recursos para cumplirla no deben preocuparse, pues la Iglesia Católica ha declarado que lo importante de la cuaresma es la reflexión y hacer actos de caridad. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Fernanda López, Noticias 28.